¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no se le ve sentimental Dice que es puro trauma no llora Pero si le ponen la canción Llego, una depresión tonta Llorando no comienza a llamar De verdad de nuevo Será porque cuando otra está Diciendo que otra se puede imaginar Pero dice, dora, este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. And so I realized you were epic, hey yo So don't tell your guys that I'll stay a payo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new case You know I'm the better since you ever really met You switched your fourth in that bitch and you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Llega una depresión con un trá Llorando otro comienza a llamar Pero la dejamos otra Será porque con otra que está Pidiendo que otra se puede llamar Hey, uh, 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 uh Solo a la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el ramo va a la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Que una depresión con un trá Llorando otro comienza a llamar Pero la dejamos otra Será porque con otra que está Pidiendo que otra se puede llamar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen 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 Gracias por ver el video.